Hola, son buenas noticias para el equipo de Ryan Garcia y también buenas noticias para sus fans también hay otras pruebas que tienen que pasar también pero por ahora esto es buenas noticias porque para una de las sustancias que él había tomado dio negativo en esas o vamos a ver lo que está pasando aquí dice aquí breaking ring sample Ryan Garcia provided april 19 that was positive for austrine but also show it banned pet 9 norandustinone needed more testing to confirm that's done her lab reports sent to bada which i've obtained eso está diciendo que en una de las muestras que le enseñó dio negativo a lo que sería nandrolona que es un algo que produce tu cuerpo so él produce eso probablemente en su cuerpo eso dio negativos esos grandes buenas noticias pero dice aquí también que ahora mismo está esperando por otras pruebas de ostarina y eso va a ser diferente y vamos a tener esas pruebas para el 22 de mayo now ryan garcia esto es lo que tenía que decir en un tweet donde él dice que se os dais cuenta de que yo no había fallado ningún test ninguna sustancia imaginaria dice aquí los niveles eran tan bajos que no tenía ningún efecto ellos intentaron pasar esta mentira pero esa mentira no llegó a nada alabado sea dios ok eso el problema aquí es que la ostarina es algo que tu cuerpo no produce una nandrolona si lo produce tu cuerpo a pequeñas cantidades so probablemente sitio positivo fue por eso en ese momento subsidio positivo en ese momento ponando un rola pero ahora mismo ahora mismo dio negativo pero la ostarina va a ser un problema porque tu cuerpo no produce eso y va a tener que explicar cómo consiguió o estaría en su sistema la ostarina como repito baja te hace perder peso rápidamente va o sea afecta algunos tejidos de tu cuerpo otros no los que necesitan vino ayuda y es una droga más más efectiva en cierta manera que nandola porque tiene menos efectos secundarios y es mejor para tu salud pero van a tener que explicar de dónde sacaron esto si fue por contaminación por suplementos sea lo que sea la suspensión sería de dos años y va a ser mucho más difícil explicar esto los tres van a estar 22 de mayo según lo que reporta tener rafael y ahí sabremos qué tipo de suspensión o si le suspenderá o no pero obviamente va a tener que decir dónde consiguió esta sustancia o cómo se la metió en el cuerpo y eso puede ser un problema porque digo que era hasta guanda y las aguando no fue sólo las buenas noticias es que nandolona eso está fuera del sistema dio negativo pero osterina y no sigue siendo algo que positivo y lo falló ya dos veces ese test de osterina so vamos a dejar así pisa por todo un solo y suscríbete al mejor canal de boxeos para inglés y visita esta página web web de la boxing puntocom para más información y noticias tú se siente